Les voy a contar una historia. Hace un año Argentina se cronó campeón del mundo por tercera vez. Esta historia ya la conocían. Y seguro que también ya conocen bastante de la historia que les voy a contar ahora. Pero creo que esta parte de la historia que ahora les voy a contar debe ser resaltada. Porque las grandes historias, los grandes cuentos del mundo del deporte, bueno, del mundo del fútbol en particular, no siempre están construidos desde un instructivo, desde un manual. Muchas veces surgen resultados desde otras páginas. Quizás páginas que tenían muy poco escrito en ellas. Existe un espacio para aquellos que salen del molde, que se construyen desde orígenes insospechados. Hay otro Lionel en la historia que sacó campeón en Argentina. Y cuando este Lionel llegó, el Lionel inicial, el que ya estaba, le habrá contado lo duro que es estar ahí donde no te quieren. Bueno, no es que donde no lo quieran. Donde no te creen. Porque el manual dice, o decía, que para ser técnico de una selección, tenés que llegar con una biblioteca armada, una carreta llena de experiencia, que para llegar a una selección, es casi una obligación arrastrar títulos. O que el que gana títulos es el mejor de todos. Lionel, Lionel Scaloni, llegó incluso ante el rechazo. Que no podía dirigir ni el tráfico, decían. Que no estaba para dirigir la selección. Yo lo digo como yo lo vi. Es que a la Argentina llegaba un técnico inexperto. Y no era mentira. Es que no tenía experiencia como técnico. Arrastraba otro tipo de experiencia. No había creado escuela. No tenía consigo una escuela como la de Menotti. O la de Bilardo. Y en realidad ni se sabía a la pared de qué escuela se apegaba. Terminó graduándose de maestro. Lo recuerdo en la Copa América del 2019. Cuando de a poco fue construyendo lo que tanto le faltaba a aquel grupo. Talentoso grupo. Sentirse un equipo. Fueron eliminados en la semifinal. Pero de ahí nació la gran obra de Scaloni. El armado de una armada. Liderada por un hambriento genio con ganas de intentarlo una vez más. Después de tantas veces de intentarlo. Yo lo digo como yo lo vi. El Mundial fue un examen brutal desde el primer partido. Tropieza ante Arabia Saudita. Y yo pensaba que el Mundial se lo estaba devorando a Lionel Scaloni. Porque había caído en la trampa de los árabes sin aparente respuesta. Sabía Scaloni igual que el Mundial no te da tiempo para equivocaciones. Sabía Scaloni que él era el mejor preparado para resolver ese problema. En ese escenario salió la flor del mejor líder. Porque los partidos se pueden perder. El tema es cómo te levantas. Porque un partido no haría cambiar la forma de jugar. Porque el tropiezo es posible. Las convicciones, eso sí, esas son innegociables. Y así fue. Argentina le ganó a México con uno del Lionel que ya estaba, el Messi. Y otro de Enzo Fernández. Y arrancó el camino de nuevo. Triunfo ante Polonia. Victoria ante Australia. Los penales que hicieron alto el sueño ante Países Bajos. Cuando Scaloni recordó que nada termina hasta que termina. Después Croacia y el partido que elevó la ilusión al máximo. Y en una de las mejores finales de la historia, Scaloni lo hizo. Fue un equipo, un montón de jugadores, un grupo, pero lo construyó Scaloni. Scaloni del que no se decía mucho y ahora se dice todo. Porque después de todo, Scaloni solo supo llorar hasta que vio a uno de los suyos. Hasta que vio a Paredes. ¿Pero qué tiene que ver esto? Se preguntarán. Que las lágrimas se las sacó y en una explosión ante el jugador que mejor entendió. Que el equipo estaba por delante de todo. Eso que había construido Scaloni. Scaloni y él se abrazaron y lloraron juntos. Y Scaloni quizás soltaba lágrimas de agradecimiento tanto como de alegría. Esto es el valor de un entrenador que construye antes una familia que un equipo. Que antes de hablar con jugadores, habla con personas. Yo sé que ya conocían esta historia, pero es que quizás no se ha resaltado demasiado.